Debes de ser capaz de elegir, de tener valor y enfrentarte a lo desconocido. Crecer por ti mismo, ser mejor persona, completar tus metas y hacer de tus sueños una realidad. Tú no tienes límites si sabes cómo ver más allá de las barreras. Elige tu destino, vive la aventura de tu vida. ¡Gracias por ver el video!